La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Traídas de lejanos imperios enemigos Calcularon el tiempo con precisión numérica Pedieron de beber por líquido a sus conquistadores Y entendieron el cielo como una flor pequeña En nuestros días, a diciembre en el suelo Lo mismo que en la edad primitiva Sus mujeres modernan las piedras del campo Y el barro oteguen mientras el viento les desordena Sus duras cabelleras de diosas Los he visto sin zapatos Y casi desnudos en grupos Al cuidado de voces vendidas como rativos O borrachos De regreso a sus cabañas Situadas en el final de los olvidos Les he hablado en sus refugios Allá en los montes Protegidos por ídolos Donde ellos son felices como cielos Pero quietos y hondos Como los prisioneros He sentido sus rostros Palmearme los ojos Hasta la última luz Y he descubierto así Que mi poder no tiene Ni validez Ni fuerza Junto a sus pies destruida Por todos los caminos Dejo mi sangre escrita En un oscuro rato Dejo mi sangre escrita En un oscuro rato En un oscuro rato En un oscuro rato Dejo mi sangre